¿Qué onda youtuberos? Aquí les habla Fox7 Este... bueno, ya acabamos de armar la PC Gaming Este... ahora es tiempo de darles unos tips Para la gente que tenga dudas en cómo se... En cómo configuras tú tus memorias internas O sea, estoy hablando del internal hard drive Aquí viene siendo el SSD El disco duro, el sólido Y el HD HD o HDD Sepa la chingada Bueno, ustedes saben que yo tengo el Samsung El Samsung 840 Pro Series De 256 GB Y este... tengo el HDD Del Black Caviar, del WD De un TB Este... Bueno, ¿Cuál es el fin? Vamos a pasar Vamos a cerrar esto para explicarles bien cómo está el pedo ¿Cuál es el fin de usar estos dos tipos de memoria? Bueno El primario Cuando me dijeron Cuando tú... cuando tú pongas Este... Windows 7 Por primera vez Desconecta este Que viene siendo el de 1 TB El HDD Ok Y me dijeron Desconectalo del poder Deja conectado nomás este Así que cuando instales Windows 7 Automáticamente Pues no va a tener ninguna opción Más que agarrar el primario Que viene siendo este El SSD De Samsung Bueno, eso hicimos señores Y... Y se activó Y todo el pedo Y como ven aquí Es de 256 GB Pero No te dan Todos los GB completos O sea, te quitan unos cuantos Entonces son 238 Y ya le bajé Puse unos cuantos, ¿No? Este... Quedan 191 GB Que todavía es un chingo Porque ya has de cuenta Esto no lo voy a usar Para nada más Que para unos 2, 3 juegos Y nada más Y Windows 7 No lo voy a usar para nada más Ahora Este es el de 1 TB Como ven aquí Tengo 919 GB Libres De casi 1000 Este... Y este Es mi memoria externa De 2 TB Que aquí tengo Lo que viene siendo Todos los files Todo el backup De mi compu La viejita Este... Y la tengo conectada Aquí a la monstruo PC Este... Y pues este es mi celular Que está conectado Que es el Samsung Samsung Galaxy S3 Y que más les iba a explicar Bueno ¿Cómo? Vaya a par allá mi hija Este... Cuando tú instalas algo Tienes que configurar Estos dos ¿Ok? Este es el primario Y este es el secundario ¿Ok? Entonces como Si vas a bajar fotos Vas a bajar música Vas a bajar videos Este... Todo se va a ir a este Y se te va a llenar de volada ¿Ok? Pero lo que tú quieres Es que se te vaya A este pedo Para que este lo dejes intacto Y no maluces Para ciertos juegos O ciertos programas Que tú quieras ¿Ok? Como para mí Aquí va a ir Battlefield 2 Va a ir otro juego Otros dos juegos Que voy a agarrar Este... Y... Todos los updates Que salgan de Windows 7 Aquí van a ir Este es donde voy a usar El... El... El driver para... Para la mayoría de cosas Videos Todo y su puta madre ¿Ok? Por si Esto es lo bueno señores Tienes que dividir Este y este Por si Le cae un virus A tu pinche computadora ¿Ok? Tienes este Y tienes este Con todos tus files Entonces aquí puedes hacer Reboot fácil Windows 7 Sin ningún pinche pedo Y aquí sin embargo Lo tiene separado Y se la pela el virus ¿No? Entonces ¿Cómo lo vamos a configurar? Bueno Yo ya lo tengo configurado aquí ¿Y cómo lo hicimos? Ok Como para la música Para los videos Como para las fotos Para los documentos Entonces Si tú Bajas un video O bajas una foto Automáticamente Se me iba a ir Al... Al driver Al C Ok Lo tuve que configurar Para que se fuera Al... ¿Cómo lo haces? Bueno Te vas tú Y por si Vamos como a... A videos Ok Aquí tengo Este... Como los de Dick Story Raw Videos Este viene siendo Como cuando uso El programa Del Dick Story Todos los videos Se van a venir aquí Automáticamente Cuando Yo baje cualquier video Random De celular O todo Se van a quedar En este... En este folder Que viene siendo estos ¿No? Este... Aquí las screenshots Aquí van a quedar También Este lo puedo mover En... En... En fotos Ok Pero vamos a hacer un ejemplo Ok Si quieres hacer En vez de este que esté aquí Lo borramos Lo vamos a hacer En... En este tipo De folder Que viene siendo Este pedo Hn Entonces se van a propiedades Ok Todas las fotos Van a quedar aquí Ok Pero cuando yo Use El... El... Este... Este voy Ok Watching Cuando yo Abre este Y todas las screenshots Que yo quiera tomar Que viene siendo aquí Ya ves que estaban los videos El que acabo de borrar Ahora lo vamos a pasar A otro folder Ok Vamos a minimizarlo Este Vamos a hacer otro Vamos a hacer Include folder Ok Watching Te vas aquí Te vas a pictures Ok Drive pictures Ahí está Entonces vamos a incluir Un nuevo folder Entonces lo vas a poner E Lo pones Dick story Dick story Si Screenshots Así más o menos Ok Incluimos el folder Ok Aquí está Es este Ok Este Lo vamos a hacer Que automáticamente Se linkee Con el dick story Entonces lo pones Apply Ok Entonces te vas Te regresas al dick story Que viene siendo Bla 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 Deja la obra aquí Ok Lo vamos a cambiar Este ya no existe Este folder ya no existe Lo cambiamos Te vas a Fox 7 Computer Te vas al Mass storage drive Así le nombré Me voy a ir a Pictures Ok Y aquí Screenshots Ok Ahí está Fácil Ya todos los screenshots Que yo tome Cuando yo esté grabando Este Barofo 3 Barofo 4 Barofo 2 Cualquier juego Que yo le quiera tomar una screenshot Se va a ir Directamente ese folder Entonces estoy organizando todo Para que se vaya Para que se vaya A este driver A este driver ¿Dónde está? A este No al primario Que es el SSD Ok Porque si no lo organizo No lo organizo bien Todo si va a ir A este driver Al C ¿Dónde está? Pinche C Este Que güey Este Entonces Aquí nomás tenemos Windows 7 Ok Windows Todo ese pedo Aquí tenemos Todo lo que viene siendo Todas las aplicaciones Que bajo Aquí bajo todo El Dictory Todo Aquí es lo que Lo voy a llenar De chingadín y media Igualmente Aquí el de IPVR Este Folder Va a ser para los videos De la De la capturadora Ok Que viene siendo Aquí Aquí mero Aquí mero Ok Aquí vamos a A ponérselo Ya hice Ya hice el folder Entonces vamos a hacer esto Watchen eh Te vas aquí Te vas A la computadora Que viene siendo Muy bien Ahí está Esta es la primera vez Que estoy siendo Para la capturadora Ok Aquí está Más storage Ok Lo abres Videos Ok Si se fijan aquí Que tengo Videos aquí PBR Ahí se van a ir Todos los videos De la Capturadora Y viene siendo El driver El E Si yo siempre le pongo Esta E Que está aquí Para identificar bien El pedo Que no se me vaya a dormir La galleta Ok Entonces este Todos los videos Que yo baje de aquí Van a ir Al pinche Al Al A este Ok Videos Fotos Música Y todo esto Para que este quede intacto Que cuando estés bajando las cosas No se esté yendo aquí Ok Para que no se va a llenar Este no lo uso para nada Ok Esto solamente Que tengo aquí guardado fotos O los thumbnails Para youtube Las brinco para acá Y después ya las brinco Para mi compu Y cosas así Ok Como aquí Estas son las fotos Todas las fotos Que yo tome Y la chingada O que las guarde Se van a guardar aquí Que vienen siendo En el driver En el E Igualmente la música En la E Ok Los videos Igualmente Los downloads También cualquier cosa Que baje de google chrome Porque yo uso google chrome Automáticamente se va a ir En 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 el En el driver E Ok Para que no se me llene Este El local disk El C Que no se me llene De pendejada y media Lo único que tengo aquí Es el skype Ok Porque el skype Porque Tengo que tener Una comunicación rápida Entonces Este Eso es lo único Por eso que lo dejé En skype A lo mejor no se ocupa Pero el skype No pesa tanto Ok No me duele Ah Que más Pues Así se configura Señores Si tienen alguna pregunta Como quieren dividir Las cosas Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Pero este es un tip Que no tiene nada que ver Con pinches Gameplays Ni nada de eso Sino que Como Separar Tu Memoria interna Para ciertas cosas No Si tienes SSD Y HDD Ok Así que ya saben Señores Cualquier pregunta Déjenmelo saber De los En los comentarios Y Ya me tengo que ir A comer Ahí se ven canales Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video